No puedo olvidar aquellos besos Que nos dimos cuando éramos pequeños Los dos perdidos en un sueño Después de esos besos De tu cuerpo me hicieron dueño De tu cuerpo me hicieron dueño Yo fui quien cumplió tus sueños El primero en navegar en tu sendero Y sin velero Navegué por ti mi cielo Buscando tenerte bien Mujer por siempre voy a quererte Si me atiendes bien Voy a tenerte a los pies Siempre voy a estar junto a ti Si me atiendes muy bien Todo a tus pies No puedo olvidar aquellos besos Que nos dimos cuando éramos pequeños Los dos perdidos en un sueño Después de esos besos De tu cuerpo me hicieron dueño De tu cuerpo me hicieron dueño Siento tu calor Tus gotitas de sudor Me ponen maniático Tu perfume Que llevabas ese lunes Que llevabas ese lunes Los corazoncitos dibujados en tu plume Me agitan, me hacen que sube Como la nube de humo Que botamos los dos cuando fumamos los dos Fumando Cierto, eres mi mejor sexo, sexo Pienso a cada rato en tus besos Cierto, eres mi mejor sexo, sexo No puedo olvidar aquellos besos Que nos dimos cuando éramos pequeños Los dos perdidos en un sueño Después de esos besos De tu cuerpo me hicieron dueño De tu cuerpo me hicieron dueño Son pasando el idioma Son pasando el santo Comité De tu cuerpo me hicieron dueño De tu cuerpo me hicieron dueño El cuerpo me hicieron dueño